El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia se celebra cada 11 de febrero para conmemorar la labor de la mujer en la ciencia. Pero, ¿desde cuándo y por qué se instauró esta fecha? Conozcámoslo en la siguiente nota. Con el propósito de lograr un mayor acceso y una participación plena y equitativa en las ciencias para las mujeres y niñas, la Asamblea General de las Naciones Unidas estableció el 22 de diciembre de 2015 una fecha para reconocer la labor de las mujeres y las niñas en el ámbito de la ciencia y la tecnología, gracias a sus grandes aportes a la misma y a que la igualdad siempre fue un tema primordial de las Naciones Unidas. Alrededor del mundo, diversas mujeres han destacado a lo largo de los años. Por ejemplo, la polaca Marie Curie fue ganadora de dos premios Nobel, uno por física y otro por química, mientras que la estadounidense Alice Ball descubrió un tratamiento efectivo contra la lepra. En nuestro país, también tenemos a mujeres destacadas en este rubro. Entre ellas, podemos nombrar a Laura Esté Rodríguez Dulanto, quien fue la primera médica del Perú y miembro de una investigación sobre la tuberculosis. En la actualidad, destaca a Araceli Kiss-Peneira, una ingeniera que labora en la NASA y es parte del equipo del programa James Webb, el cual es un importante proyecto que permitirá conocer más sobre el espacio y acceder a rincones del universo nunca antes explorados. Como parte de las celebraciones por esta importante fecha, la Alianza Más Mujeres y Niñas en Ciencia, conformada por el CONCITEC, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Embajada del Reino Unido, UNESCO, la Municipalidad Metropolitana de Lima, el Consulado Británico, UNICEF, el Británico y L'Oreal, realizaron la charla virtual Conoce a una Científica, en la cual se presentaron mujeres de distintas regiones del Perú que destacan en este ámbito. Además, se presentó el Estudio Exploratorio de Brechas Digitales de Género, Componentes Nacionales e Internacionales, se invitó al Foro Política Inclusiva y se llevó a cabo el Taller Poderosas Historias a Través de la Ciencia. El objetivo es el de brindar más oportunidades a mujeres de distintas edades para su inserción en el campo de la ciencia y buscar la igualdad.